SEGA EUROPE LIMITED ha anunciado hoy Total War Warhammer 3, el tercer lanzamiento de la colaboración en curso entre el desarrollador mundialmente aclamado Creative Assembly y el famoso creador de Warhammer Games Workshop. Además, se ha confirmado que esta entrega asumirá de lleno a los jugadores en un conflicto cataclísmico entre los ruinosos poderes demoníacos y los centinelas del mundo mortal, por si fuera poco. Aunque todavía no tenemos una fecha de lanzamiento muy concreta, se ha confirmado también que el título llegará al mercado este mismo año 2021 a finales, a juzgar por Steam y en septiembre según Epic Games Store, a través de un comunicado de prensa con suculenta información, y hemos sabido que cada elección que tomes en el juego, dará forma al devastador conflicto venidero. Desde las misteriosas tierras del este hasta los reinos del caos, plagados de demonios. Y sus creadores afirman que este juego de estrategia estará a una escala nunca antes vista en esta épica culminación de la trilogía de Total War, Warhammer. Lo mejor de todo, es que contaremos con nuevas e icónicas razas del mundo de Warhammer Fantasy Battles, entre ellas el debut en videojuegos de Kislev y Katai junto con las facciones del caos, Korne, Nurgle, Slaanes y Tzentich. De esa forma, los jugadores librarán guerras con la mayor variedad de héroes legendarios, monstruos colosales, criaturas voladoras y poderes mágicos que la serie haya visto jamás. Como también han llegado ya las primeras declaraciones del director del juego, Ian Roxburgh, desde el principio, nuestra visión consistía en crear una serie que fuese como un increíble viaje por este mundo que nos encantaba a todos. El grandísimo apoyo por parte de nuestros jugadores a la hora de asegurar el éxito de las dos primeras entregas nos ha motivado a intentar superarnos aún más y estamos deseando que todos lo prueben.